Música Hace varios años había hecho un video sobre los 10 videojuegos más raros y caros de la historia, en el que analizamos como en la actualidad, con el auge de los juegos retro y la nostalgia de muchos jugadores, esto ha provocado que muchos quieran coleccionar videojuegos, pero en algunos casos, debido a la rareza de un videojuego, su número limitado de copias vendidas, entre otras cosas más, esto ha provocado que estos videojuegos se conviertan en especímenes raros y que a causa de esto, sean cartuchos o juegos muy caros de conseguir, y que en la actualidad, muchos videojugadores añorarían tener una copia de este título. Existe otro campo en el coleccionismo de juegos, y este está más enfocado a coleccionar videojuegos de una única franquicia. Aunque este tipo de recolección de juegos es más fácil de coleccionar todos los juegos existentes, esto también presenta su reto, ya que también existen ediciones o cartuchos de estas franquicias, que por sus condiciones, el año de fabricación, o simple y sencillamente se encuentran en su caja y en perfectas condiciones, este título será muy añorado por los coleccionistas de esta clase de franquicias. Y el día de hoy, veremos el que es considerado uno de los cartuchos más caros en el coleccionismo de Nintendo, tanto así, que inclusive superó en precio al Nintendo World Championship edición dorada, uno de los cartuchos más caros de los videojuegos, y que en la actualidad, este videojuego es el que más vale mucho dinero. En el mercado de coleccionistas, los juegos de Super Mario Bros. se han convertido no solo en una franquicia de culto, sino que además, todos los juegos de Mario son muy añorados por los coleccionistas, aún a pesar de que sus juegos sean muy comunes entre los videojugadores. Pero hay ocasiones en que algún título de Mario se vuelve un centro de atención entre los cazadores de juegos, debido a su rareza, o más en especial, por la edición y las condiciones en las que lo podemos encontrar. Y Super Mario Bros. para NES, es considerado el juego que inició esta gran aventura de Mario por los vastos mundos de Moonstrum Kingdom, y que para la gran mayoría de los jugadores, fue su primer videojuego con el que se adentraron al mundo del gaming. Debido a esto, es uno de los juegos de Mario más vendidos, con un total de 40 millones de copias, y siendo un videojuego que cualquier coleccionista debe tener debido a su factor nostálgico, más que rareza o coleccionismo. Recordemos que durante la salida de Super Mario Bros., más del 70% de las copias vendidas de este juego, fueron gracias a que se vendían junto con el pack de la consola de NES, por lo que es un juego muy común de encontrarse, incluso verlo en tiendas y mercados de sobre ruedas por precios de hasta 10 a 15 dólares. Pero ¿sabías que existe una edición de Super Mario Bros. que es muy rara y difícil de conseguir, y que en caja y en condiciones completas, puede valer mucho dinero? Antes de continuar, me gustaría explicarle la rareza de esta edición. Para empezar, durante el tiempo de salida de Super Mario Bros. para NES, existieron 3 versiones de este juego. La primera de ellas, es una copia del juego que venía junto con la consola. Esta versión del juego, no solo venía con el juego de Mario, sino que además, incluía en el cartucho, el juego de Duck Hunt, debido a que durante la salida de la consola, se comercializaba esta misma, junto con la pistola de luz para jugar a este juego. Por lo que era un combo específico, y que era un combo con el que muchas personas conocimos este juego. En la segunda versión, vendría incluidos los dos juegos mencionados anteriormente. Pero además de eso, agregarían un tercer juego al cartucho, el World Class Track Mid. El cual, esta edición, venía incluido junto con el pack de la consola y el tapete Power Pad. Lamentablemente, durante los primeros años, Nintendo decidió vender el juego de Mario en conjunto con la consola. Por lo que no existía una versión de Super Mario Bros. para NES, que incluía una caja o con la carátula incluida. Al ver la necesidad de vender por separado su juego cúspide, Nintendo decide sacar más adelante una edición por separado de Super Mario Bros. para que muchos jugadores puedan jugar el juego, en caso de no poder conseguirlo mediante un pack o la consola. Lo que difiere esta tercera edición de las dos anteriores, es que el juego de Super Mario Bros. está grabado dentro de la ROM del cartucho. Además, la carátula tiene el dibujo del juego en grande, y con su caja y manuales originales. Lamentablemente, Nintendo solo sacó muy pocas copias de esta edición, por lo que es una edición muy rara de encontrar, aunque tiene un precio muy accesible si es el cartucho normal. Pero si te fuiste a los poquísimos en tener el juego original con su caja, manuales y todo lo que viene incluido, el valor de este título puede valer mucho más. Pero, ¿será posible que este juego pueda aumentar su valor y precio? Todo es posible amigos, pero para estos casos, el juego tendría que estar en su envoltura original, sellado de fábrica y con estos elementos más. Y esto sería algo casi imposible de conseguir en la actualidad, debido a que la gran mayoría de las copias fueron abiertas para jugar este título. Pero hace poco, se encontró una copia de este juego en estas condiciones tan raras. El día 28 de julio del 2017, se subastó una copia de este juego en Ebay, en donde el vendedor ofrecía una copia única y en condiciones excelentes para los coleccionistas de este juego. Vi que Oldies, una tienda en línea de juego retro con Senel Pesimban y Estados Unidos, pondría en subasta el cartucho sellado y en perfectas condiciones del juego Super Mario Bros. para NES. Esta sería una oportunidad única, ya que conseguir este juego en tan perfectas condiciones, en las que se ofrecía en esta subasta, era algo inimaginable de conseguir. Por lo que la subasta comenzaría con un centavo. Miles de jugadores entrarían a la subasta ofreciéndonos ofertas de dinero. Al final, este juego fue vendido en 30 mil 100 dólares, una cantidad muy grande de dinero, tomando en cuenta que esta versión alcanzó el rango de precio de juegos muy raros como Stadium Events o superando incluso a Nintendo World Championship en edición gris. Muchos pensaron que ya no existiría otra copia del juego de Super Mario Bros. que superaría el precio de este anterior y que este se posicionaría como la copia más cara en la franquicia de Mario. Pero estábamos equivocados. Recientemente salió a la luz una copia de Super Mario Bros. nunca antes vista y que esta compondría de las primeras copias distribuidas de Super Mario Bros. en el mundo, pero con un elemento único que le volvería el santo grial de los juegos de Mario. El día 6 de febrero del 2019, en la casa de subastas Geritage, se subastaría una copia de Super Mario Bros. nunca antes vista y que sorprendería a los jugadores debido a las perfectas condiciones en las que se había conservado. Pero seguro te estarás preguntando, ¿qué tiene de especial esta copia de este gran clásico de Nintendo? Si es igual y está en las mismas condiciones que la copia que mencionaste anteriormente. Pues en realidad no hay mucha diferencia, las dos copias son iguales. Pero la principal diferencia y que hace invaluable esta copia del juego es tan solo por una pequeña estampa pegada en la parte superior de la caja para sellar el juego. Otra de las diferencias es que, a diferencia de los demás juegos de NES que venían cubiertos por plástico para proteger la caja y el juego, las primeras ediciones de los juegos de NES que se producían y vendían en América, venían con una estampa circular de color negro con el logo de Nintendo en la parte superior de la caja, por lo que nos encontramos con una de las primeras y únicas copias de Super Mario Bros. para NES distribuidas en América. Y que dichas ediciones son verdaderamente raras e inclusive casi nulas de conseguir, debido a que solo se vendieron en el área de Nueva York y en Los Ángeles entre 1985 y 1986, convirtiéndolo en un espécimen muy raro, único e invaluable para el coleccionismo de juegos. Prácticamente como si te encontreras el cómic número 1, pero en este caso, de las primeras ediciones de este gran juego con su caja, manuales y más en especial, ese sello de color negro de Nintendo en la parte superior que lo vuelve un título único e invaluable. Y lo más sorprendente de todo fue la cantidad por la que se vendió en la subasta. Este juego fue vendido ni más ni menos por la gigantesca cantidad de 100.150 dólares, o casi 2 millones de pesos aquí en México, superando por mucho dinero al Nintendo World Championship Edición Dorada en cuanto a cantidad y rareza, convirtiendo tal vez en un futuro a esta edición de Mario en el videojuego más raro y caro de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te pareció esta copia de Mario? Y dime, ¿pagaría esa cantidad de dinero por conseguir este juego para tu colección? Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado este video. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!